¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quiere? ¿Por qué forzar si no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar si otros brazos prefiere? Se cansó de ti, de tu ambición Si a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que costará encontrar un sitio para ti en la sociedad Te olvidaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjamela a ella Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas, déjala que sigan, déjala que sigan Soy de corazón humilde, pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo, es porque ya va ensillao No me la mire, compa, y no se atreva, no me aguanto No me la toques a ella, si la tocas te levanto Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas, déjala que sigan, déjala que sigan Porque ahora se me dio cuenta que le hacen falta sus cuentas El mundo da muchas vueltas y usted anduvo solo en revueltas Busca a aquellas que a la vuelta se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno que haya, le dan las devueltas Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone guardaespaldas, déjala que sigan, déjala que sigan ¡Oh, no! ¡Oh, no! Quien estuviera contigo en tus brazos Por Dios que sería tremendo fracaso Quien estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Quien estuviera contigo en tus brazos Su linda cabeza llena de porrazos Quien estuviera contigo en tus brazos Y es que sigue siendo tremendo payaso Quien estuviera contigo en tus brazos Seguro tendría cinco marcapasos Quien estuviera contigo en tus brazos Mía a la esquina contigo a pasar un buen rato Que estuviera contigo en tus brazos Y es que tú eres un caso social Digo yo, el santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo te prendo vela Digo yo, por más que de mí se aleje Me arrodillo hasta que deje Viviré en paz, mi vida alegre Ay, yo le rezo cuanto pueda Digo yo, el santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo le prendo vela Digo yo, por más que de mí se aleje Me arrodillo hasta que deje Viviré en paz, mi vida alegre Ay, yo le rezo cuanto pueda Un alabao pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Pa' el que no me quiera Paraí, paraíto, nada más Pumay, paraíto, nada más Un alabao pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Ajá Un alabao pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao pa' que me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao pa' que me quiera Un alabao, eh, 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 eh Que si me quieren Siga, 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 siga Si no me quieren Pa' fuera otra vez A la bajo A la bajo A la bajo Un alabao Pa' que me quieran En esta sal de mi coro alabao El puente para allá, Juanchito El puente para acá, San Cali El puente para allá, Juanchito El puente para acá, San Cali Y en el medio de los dos Pasa el Cauca Pasa el Cauca Buscando el Magdalena Y en el medio de los dos Pasa el Cauca Pasa el Cauca Buscando el Magdalena El puente para allá, Juanchito El puente para acá, San Cali Del puente para allá, Juanchito Del puente para acá, San Cali Del puente para allá, de su caso te goza Con la música del Grupo Nietzsche Sabroso Del puente para acá, San Cali Del puente para allá, Juanchito Del puente para acá está Cali, del puente para allá Juanchito Donde mi negra sabrosa la pongo a bailar, la pongo a gozar, la pongo a guarachar Del puente para acá está Cali, oiga vea, mire vea, con un Cali así ganamos la pelea Del puente para allá Juanchito, que tiene el abuelo, que tiene a Capito, allá conozca en un rinconcito Del puente para acá está Cali, que no tiene parque, no tiene igual, mi cañandonga ya es tradicional Del puente para allá Juanchito, derecho a la octava tiene que coger, pasando el puente no se puede perder Del puente para acá está Cali, y en los compadres noche de gala, con clase y con cachesto está de bala Del puente para allá Juanchito, candelaria Florida encuentra pradera, cerca pa' almir a la primavera Del puente para acá está Cali, de escondite y de ziboné, sobre la quinta está Billy's Gate Del puente para allá Juanchito, a todo señor, todo honor, Terry, tu carnaval sigue siendo el mejor Del puente para acá está Cali, San Nicolás y Barrio Obrero, váyase a pan si un lunes primero Del puente para allá Juanchito, y el concorde más Cali, San Nicolás y Barrio Obrero, váyase a pan si un lunes primero Del puente para allá Juanchito, y el concorde más Pero que mira que se sienta, hay la alegría que se sienta Si hoy estamos en fiesta de sembrina, mi gente hoy es treinta De su casa puede hacer histeria, no se olvide que estamos en feria Y la rumba no tiene fin, y ahora yo invito al maestro Bobby Valentín A que esta rumba se incluya, la tarima es toda suya Pa' que forme este festival ¡Viene! 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 ¡Viene!